De la primavera surge una nueva preocupación para quienes tienen mascotas, me refiero a las mordeduras de serpiente. Los perros son los animales más afectados cuando se cruzan en el camino con una víbora. Su veneno puede tener consecuencias graves, por lo que se debe actuar con rapidez. El confinamiento de la población ha provocado que la fauna silvestre colonice espacios urbanos, pero las clínicas veterinarias nos tranquilizan. No es cierto que se hayan multiplicado las mordeduras de víbora. Se han, digamos que expandido y han venido un poco a la ciudad, pero el número de picaduras de víbora que hemos tenido en animales de compañía es similar al de otros años por estas fechas. La especie de serpiente más peligrosa en nuestras latitudes es la víbora o cicuda. Suele vivir en terrenos pedregosos y secos. No les va demasiado la humedad, o sea que es más fácil encontrarlas en páramos y en lugares secos que en el cauce de un río o en un arroyo. Excepcionalmente en estas fechas hemos visto alguna en algún jardín. Si su perro tiene la mala suerte de descubrir una víbora, ésta se sentirá atacada y se defenderá. El principal consejo en esos casos es acudir rápidamente a una clínica veterinaria. No nos empecemos a intentar hacer torniquetes, ni dar cortes, ni succionar venenos, nada. Inmovilizamos el animal, nos lo echamos al coche si es posible y acudimos a nuestro veterinario. Cuando la víctima es una persona, la rapidez también es crucial. Se debe trasladar al herido a un hospital donde se le administrará un suero antiofídico, que es el mejor antídoto contra el veneno de serpiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!